Continuamos con más información, hace tiempo que venimos hablando del tema caminos rurales y que la respuesta siempre es para el chacarero, el que tiene plata, el que tiene 4x4 pero también la complicación real es para la gente que trabaja en el campo, para los chicos que van a las escuelas ayer publicábamos un video, compartíamos un video donde se muestran chicos que tienen que pasar primero por una laguna para luego tomar un remis que los lleve a la escuela y de esto vamos a hablar con María, que ya está en línea María, buen día, muchísimas gracias por atendernos Hola, buen día, muchas gracias a ustedes María, bueno, el video tiene que ver con tus hijos Sí, sí, son mis hijos Contanos qué es lo que están pasando ellos ahora, cómo tienen que hacer para ir a la escuela Mirá, estamos así desde hace un poco más de un mes, la última serie que yo veo mucho Sí, los chicos salen de mi casa, del auto nuestro, lo dejan parada en un tronquerón y ahí tienen que hacer más de 300 metros caminando por el agua se ponen las botas de gomas y van los cuatro a la escuela de ahí se la sacan en zapatillas y los espera el remis, eso lo hacen siempre, desde que tenemos la calle cortada siempre tuvimos el problema, cada vez que llueve nos pasa esto y bueno, tenemos este camino alternativo que es el más corto después tenemos un camino, el segundo, digamos, camino alternativo que sería por acá atrás para el campo del río, sino y demás Este camino, lloviendo, tampoco se puede pasar porque es barro blanco y también se dificulta el remisero para venir y así que el camino más corto que tenemos es este donde los chicos sí lo hacen todos los días el horario de ellos de salir es a las seis y media de la tarde pero como tenemos a la más chica que va a primaria ellos sí tienen que salir a las cinco porque la nena es obvio que no sabe manejar así que ellos sí tienen que salir a las cinco para que vuelva de vuelta a la casa Los más grandes salen a la misma hora de la más chiquita para poder volver todos juntos Sí, sí, para poder volver todos juntos si no el horario de ellos, la chiquita es a las cinco y a los más grandes son seis y media de la tarde porque van al secundario Es decir, ya más allá de la complicación de tener que caminar 300 metros por el agua para poder ir al colegio, están perdiendo una hora y media de clases por día Sí, están perdiendo horas de clase por día y eso después los dificulta ellos porque, bueno, se pierden la materia que tienen después se les complica para volver a retomar porque se pierden esa hora y media que no saben después qué es lo que quieren y está bien que piden los deberes y todas las tareas para copiar pero ya no es lo mismo, ya te cambia mucho Claro que sí Solución no hemos tenido todavía yo me he mandado a la ex delegada bueno, que ya no es más delegada pero bueno, dicen que ya el reclamo está hecho pero no tenemos solución esa vuelta que nos volvió a pasar limpiaron los canales pero no lo limpiaron o sea, limpiaron y levantaron pero no la parte que se debía levantar levantaron la parte que ahí nunca se llenó de agua hasta el día de hoy y el bajo que siempre se llenó de agua, eso nunca lo tocaron ¿Cuánto tiempo hace que no se hace un trabajo en ese camino? y cada seis meses más o menos pasan las máquinas pero para pasar las máquinas nomás pero trabajo, trabajo como se debería hacer y la primera una siempre que fue en el 2012 y después en el 2017 no se ha hecho nada, no se ha hecho alcantarillas sino para que el agua siga corriendo porque es esa parte nomás después los canales viniendo para el lado de casa los canales no tienen nada de agua tendrán muy poco y nada o sea que el agua queda ahí estancada y como no tiene salida no hay alcantarillas, nada como para que corra el agua queda todo ahí y creo que la una hora por lo que me dijeron los chicos ayer está cada vez más larga o sea, los canales están vacíos el agua se acumula en el camino y no hay una obra básica que haga que ese agua escurra por donde tiene que escurrir exactamente exactamente, exactamente y siempre vamos a tener el mismo problema si no hay alguna solución María, en las inundaciones que mencionabas 2012-2017 ¿ahí sí se hizo algún trabajo o tampoco? no, tampoco, nada no nada nada no te, bueno, no evidentemente no se hizo nunca un trabajo como la gente porque si no no, no esto no estaría pasando no, no, porque si hubiesen hecho un trabajo bien como debería no estaríamos pasando por esto nuevamente María, ubicanos bien en el lugar ¿dónde viven ustedes? ¿a qué escuela van los chicos? nosotros estamos en la estancia de la Araucaria que es el o sea, bajando el puesto rosa digamos que siempre se nombró como el puesto rosa que está en la orilla de la ruta de Monescazón nosotros del campo a llegar a la ruta tenemos 4 kilómetros estamos cerca digamos el camino alternativo después si tenemos que ir por acá atrás como tenemos que ir tenemos 9 kilómetros al llegar a Monescazón pero bueno ¿qué va a ser? es algo que tenemos que hacer sí o sí porque si no los chicos me pierden 10 de clase claro con el nuevo delegado ¿tuviste oportunidad de hablar? de saber no no, no no, no nada, nada ¿no lo pudiste intentar? no la verdad que no he ido tampoco a hablar porque ya he escuchado que los dueños del campo también se han empezado y se han quejado ellos y no han tenido solución yo cuando he visto el del plano a la edad me dijeron que el día anterior ya habían venido a ver cómo estaba la calle y eso pero hasta ahora no he visto ninguna máquina María, bueno lamentamos la situación por supuesto lo venimos diciendo hace mucho tiempo la inundación de los caminos rurales no es solamente un problema para el campo hay un problema para las familias para los chicos para la educación sufren todos porque digo además de lo que pasa con tus chicos para ustedes salir ir a hacer un mandado ir a hacer un trámite ir al médico incluso la misma complicación bastante complicaciones tenemos yo creo que no es solamente esta situación yo creo que hay chicos que deben estar pasando por lo mismo claro porque creo que para el lado de las Marianas que va al revistero las calles también están cortadas Ángel el remisero nuestro también va a buscar chicos del campo y creo que ahora no lo está haciendo porque se les complica porque tienen agua así que no es solamente lo nuestro que hay otra gente también que está en la misma situación María te agradecemos muchísimo por compartir esta situación con nosotros esperemos que la nota sirva para que se tome conciencia de lo que significa un camino rural inundado muchísimas gracias a usted y bueno ojalá que se solucione porque bueno ahora vienen los tiempos fríos claro y los chicos ya que en la tarde se pone frío pero bueno ojalá que se solucione porque si no se me van a terminar enfermando los chicos tremendo la verdad que es fea la situación María muchísimas gracias y quedamos a disposición para lo que necesites muchísimas gracias a ustedes un abrazo hasta luego hasta luego bueno en primera persona una mamá preocupada cuál es la situación sus hijos van al colegio algunos al secundario y uno al primario tienen que hacer 300 metros caminando por el agua para que después un remis los lleve hasta el colegio el tema es que para volver vuelven todos juntos y entonces los de secundaria están perdiendo una hora y media de clase por día lo mismo pasa para ir a hacer un trámite un andado para ir al médico lo que sea los caminos rurales inundados no son solamente un problema para el campo visto como el archienemigo los problemas los campos inundados las calles inundadas los caminos rurales inundados son un problema de educación son un problema de la familia son un problema de trabajo y hasta como decía María en el final pueden llegar a ser un problema de salud ¿sabes? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias.